¡Oh! ¡Ale, ale! ¡No se la ponga! ¡Se la ponga loca! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Somos un nación! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡No se la ponga! ¡Se la ponga loca! ¡No se la ponga! ¡Somos un nación! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡No se la ponga! ¡Se la ponga loca! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡Somos un nación! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡No se la ponga! ¡Se la ponga loca! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡No se la ponga loca! ¡Somos un nación! ¡Somos un nación! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡Se la ponga loca!